Los fondos de renta inmobiliaria se encuentran transando actualmente con un importante descuento sobre su valor libre o de tasación, en un contexto de alza sostenida en las tasas de interés durante los últimos dos años, lo que ha llevado a que gran parte de los flujos se hayan ido a otros instrumentos, como por ejemplo los depósitos a plazo. Desde noviembre a la fecha hemos visto una reversión importante en las tasas de interés a nivel local, lo que creemos respondería a que estamos llegando al fin del ciclo de alzas de TPM realizadas por el Banco Central, quien en nuestra opinión debería empezar a bajar tasas de forma progresiva durante el próximo año. En ese contexto, creemos que los fondos de renta inmobiliaria ofrecerían un espacio importante de revalorización, ya que presentan flujo estable, alto retorno por dividendo y valorizaciones fuertemente descontadas. En el caso particular del Fondo de Independencia de Renta Inmobiliaria, después del aumento de participación en la sociedad Bodenor Flex Center, que está ligada al negocio de centros de distribución y bodega, este segmento pasó a representar un 44% de lo activo y un 54% del ENOI, o Net Operating Income, que es básicamente el flujo operacional de un activo inmobiliario. Esta industria, la de centros de distribución y bodega, está mostrando un alto dinamismo actualmente y de hecho el fondo ha sido capaz de mantener un 0% de vacancia en ese segmento, además de estar ejecutando expansiones que van a proveer crecimiento en las rentas durante los próximos años. Por otro lado, creemos que el menor dinamismo que se está viendo en el segmento de oficina, que sigue siendo un componente importante en las restas del fondo, se encontraría más que internalizado en el valor de la cuota. De hecho, para justificar un descuento de 40% sobre el valor libre o de tasación, como lo que vemos actualmente a nivel de mercado, se necesita estar valorando los metros cuadrados de oficina a cerca de 36 UF, lo que está bastante por debajo del valor de tasación actual, que está más cercano a las 80 UF por metro cuadrado, por lo tanto creemos que esto no conversaría realmente con las transacciones que se están dando a nivel de mercado real. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestro contenido de actualidad, recomendaciones y cápsulas educativas, te invitamos a visitar nuestra página web banco.vice.cl slash inversiones o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.